Y por qué llegamos, para quedarnos tu corazón mi amor Nuestra primera producción, al estilo musical de los lindes Y las palmas, y las palmas, y las palmas de arriba Palmas, palmas, hey, 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 hey Eso Baila morena, baila Y eso dice Y como suena Para ti Yo no sé por qué, te fuiste de mi lado, oh mujer Si sabes que yo te he amado, como a nadie más Fuiste tú mi ser, lo que tanto quería, oh mujer Lo que tanto yo esperaba, y ya no estás aquí Tú vas a llorar, tú vas a llorar, llorar por mí Tú vas a sufrir, sufrir así Como me has dejado herido Aquí del corazón Oh mi amor Ay chiquitita, porque vas a sufrir y vas a llorar mi amor Así, 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 como lo baila y como lo goza Por allá en San Vicente, Pariente Y como lo baila nuestro amigo Titil de H.S. Producciones Allá en Parrax, Pariente Y como suena, así nomás Yo no sé por qué te fuiste de mi lado, oh mujer Si sabes que yo te he amado como a nadie más Fuiste tú mi ser, lo que tanto querías, oh mujer Lo que tanto yo esperaba, que ya no estás aquí Y yo no sé, qué más quieres tú de mí Mi vida entera te la di Tú vas a llorar, llorar por mí, tú vas a sufrir, sufrir así Como me has dejado herido aquí del corazón Tú vas a llorar por mí, tú vas a llorar por mí Tú vas a llorar por mí, tú vas a sufrir, sufrir así Como me has dejado herido aquí del corazón Y recuerda que ya no somos leyenda, somos pura realidad Y esto se acaba mi amor, con sentimientos y sentimientos ¡Esto se acaba mi amor, con sentimientos y sentimientos! El Pinel del Sur Si!